Hola a todos, si estás viendo este video es seguro que en tu cuenta de Accense ha aparecido esta notificación donde Accense menciona lo siguiente Debido a la guerra en Ucrania detendremos la monetización de contenido que se aproveche de la guerra la destime o la apruebe Primero, esto no es el apocalipsis y si tú monetizas canales de YouTube debo decirte que algo así ya se aplica desde hace mucho tiempo incluso tengo todo un video relacionado a este tema porque en las políticas de contenido adecuado por los anunciantes en YouTube contenido que se acerca a la tragedia como las guerras donde hay muertos es contenido poco monetizable o muy difícil de serlo donde la mayoría de tus videos tendrá un símbolo amarillo que es poco o ningún anuncio y eso siempre se ha aplicado en YouTube pero lo que dice estrictamente esta notificación en tu cuenta de Accense está relacionado con la monetización para blogs o páginas web y que en realidad ya comenzó a aplicarse desde el 23 de marzo del 2022 donde esta vez si tú creas una entrada o una página en tu blog dedicada a desestimar o aprobar la invasión de Rusia a Ucrania esa página en tu blog no tendrá anuncios, no generará ingresos pero y es aquí donde veo un gran problema en la parte de interpretar lo que se refiere a aproveche de la guerra esto lamentablemente puede tener varios significados puede ser desde que ahora todo contenido relacionado con la guerra ya no será monetizable para los blogs hasta hablando estrictamente de la palabra aprovechar tal vez páginas donde tú usas títulos o palabras claves relacionadas a la guerra para intentar llegar a las búsquedas de los usuarios relacionados a la guerra ese tipo de prácticas es la que Google se refiere pero ese tipo de prácticas lamentablemente es bastante común encontrar en Google y Google en realidad es poco eficiente en detectarlas así que en todo esto es todo de buscar información en los foros de Google pero la verdad no hay ninguna específica de ese tema lamento no poder complementar más eso así que como resumen si tú monetizas canales de YouTube en realidad no hay ningún cambio porque esto siempre se aplicaba así mientras en la monetización para blogs las entradas relacionadas con la guerra en Ucrania será muy difícil que tú monetices si estás de acuerdo con Rusia aunque también hay cosas poco claras en esto espero que todo se haya comprendido tranquilidad y éxito gracias por ver el video si quieres apoyar al canal puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de super gracias unirte al canal desde un dólar americano al mes o una donación por Paypal si eres de Perú un chapeo a mi QRR links en la descripción muchas gracias